Esta niña sueña con el oro olímpico y pasa cuatro horas por día entrenándose. Algunos gimnastas olímpicos que consiguieron el oro para China se prepararon aquí antes de entrar al equipo nacional. Es altamente competitivo, incluso a los seis años. Si tienen el potencial, los entrenamos. Pero si no están interesados en la gimnasia o no tienen potencial para un futuro desarrollo, vuelven a una escuela normal. Xinxia Hai es una de las escuelas de deportes más exitosas de Pekín. Entrena a 600 estudiantes en su mayoría de familias pobres de toda China. Hay una enorme red de cazatalentos que los recluta a muy temprana edad y les eligen su disciplina. China tiene miles de instituciones como esta financiadas por el gobierno, donde jóvenes talentosos viven y dedican sus vidas a la excelencia deportiva. En el equipo solo los mayores de 22 pueden tener novia. A pesar de su edad, estos niños son atletas profesionales, fuertes física y mentalmente. Para los elegidos a integrar el equipo nacional, la presión de ser número uno es enorme. Cargan con el orgullo del país entero. Por eso, ganar un oro para China es el leitmotiv de su carrera. Cargan con el orgullo del país.